Y pues acompáñenme Y pues acompáñenme Hola amigos de internet espero que se estén pasando chidos el día de hoy El día de hoy pues tenemos una aventura chida Espero, es como un vlog Voy a un fin de semana a Puebla con unos familiares Y me gustaría documentar toda la historia Y pues acompáñenme Espero que se ponga chingón Vamos a ir a una boda Y pues nada, acompáñenme No, 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 no No, 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 no ¡No! Un dato curioso es que cada vez que entro en un supermercado acompañado de alguien siempre me dicen No grafis pendejo que le van a sacar Se van de pompis Vamos a agarrar una leche Yo no sé cuál Axel Yougore si queremos Vamos a agarrar una leche Yo no sé cuál Axel Yougore si queremos ¿Qué nos llevamos? ¿Qué estaría bueno es llevarnos? Bueno, nos vamos a llevar una leche de sabor Nos vamos a esta Nos vamos a llevar un paquetito de galletas Pero no sé cuál escoger No sé cuál llevarme Yo creo que unas de estas Dale like si es la combinación perfecta Ya que se van de pompis Mis amigos si grabo adentro de un centro comercial Roja es la luz Luz de neón Que hay un lugar Y adentro de la noche No se la sabe ese güey Siempre por azar Y adentro de la noche Y adentro de una pareja Se vuelve a luchar Amigos ya no pude grabar nada Estuvo chida la boda Y pues nada Pues estamos poniéndonos de acuerdo Para ver si Si vamos a la feria de Puebla Si no Ayer Pues ahí llegamos De la boda Nos fuimos a la A la casa de un primo Y luego Empezamos a pistear Y luego Luego me quedé bien dormido Y este Y estamos yendo para ver si Pues para ver si nos vamos a A la feria de Puebla Que es probablemente que sí Nos vemos allá Si es que sí ¡Gracias! 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 Amigos espero que se haya gustado este vídeo Que lo compartan aquí en sus redes sociales Me gustaría bastante Que se diera una vuelta por aquí porque está maravilloso en serio, dense una vuelta ya saben que si van a darse una vuelta por aquí, aquí abajo en la descripción les va a estar apareciendo la ruta trasera para que vengan a darse una vuelta y lleguen fácilmente y me gustaría bastante que suscribieran al canal y pues sin más que decir adiós a a a a a a a a